En Santiago la AMET incauta decenas de vehículos por no haber renovado su marbete. José Adriano Rodríguez está con nosotros y nos presenta los detalles. Adelante hermano. Muy buenas tardes Jim, así es. La Autoridad Metropolitana de Transporte AMET ha retenido cientos de vehículos ya en Santiago. Y esto a propósito de la falta del marbete, porque todavía no han cumplido con esto. El coronel Matos Ciprián de la Dirección Regional en Santiago de Dijeset AMET manifestó que los vehículos sorprendidos sin el marbete están siendo retenidos como parte del operativo. Y los conductores deberán pagar una multa adicional a los mil pesos de recargo que tiene el impuesto de circulación vehicular. Los conductores compran el marbete y lo guardan en la gaveta. Y este establecido, tan pronto te compras un marbete, tienes que instalarlo en el cristal. Otro porque tienen que quitarle el tintado porque no se ve. Entonces nosotros lo que hacemos es que lo fiscalizamos y lo despachamos. El que no lo tenga, entonces el vehículo se retiene, no la persona, sino el vehículo, hasta que vaya y compre su marbete, coloca su marbete en el cristal, se le fiscaliza y se le pache. Esta cifra corresponde a la Regional Norte completa, que comprende Moca, La Vega, Mao, Puerto Plata y Sosúa. Y en otra información, la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago se desliga del cobro de la basura. Esto es un acuerdo que siempre ha existido entre Corazán y el Ayuntamiento de Santiago. Pese a que han estado sosteniendo reuniones a los fines de llegar a una solución, Corazán tomó la decisión de desligarse de cobrar la factura de la basura. Asimismo, Corazán reclama la destitución de Fernando Ramírez como representante del Cabildo ante el Consejo de Corazán. Desde inicio de semana, ambas partes decidieron abrir un canal de diálogo con la designación de comisiones negociadoras y mediadoras. Entre los puntos a tratar están que el Ayuntamiento le quite la creya a Corazán y a su director Silvio Durán. Y por otra parte, que Corazán reintegre al hermano del alcalde de Santiago, Atahualpa Martínez, Atuendi Martínez. Y en otra información, el Departamento de Cultura, precisamente de la Alcaldía de Santiago, llevó a cabo Arte Vivo en honor al artista Carlos Nicanor Valerio, quien inició tocando el bongó y se convirtió en un gran guitarrista. Los representantes de la Alcaldía dijeron que con este tipo de actividades se busca promover el arte, la cultura y el folclor de todos los ciudadanos. Asimismo, Piro Valerio, hijo del fenecido artista, en medio de mucha conmoción, agradeció por el reconocimiento a su padre. Se ha dicho que honrar, honra. Entonces, es que los pepines hoy hayan escogido el nombre de mi papá. Me llena de orgullo. No dejo nada de dinero, pero dejo un buen recuerdo. La idea es reconocer nuestros grandes hombres, reconocer esa cultura y renacer desde el mismo barrio. El arte que un hombre como Piro Valerio siempre propugnó, siempre que llevó esa vida. Y este arte que estamos haciendo y pintura en vivo es parte de todo esto, la música. Hoy se está haciendo un homenaje póstumo, un pasadía de 9 a 9 de la noche de arte, bajo la visión del alcalde Abel Martínez, quien cree que el rescate del país viene por la cultura. Estamos aquí todos los artistas. Piro Valerio fue el autor de uno de los temas populares más conocidos de todos los tiempos, la mulatona. Piro era una figura conocida en todos los ambientes de fiestas, festejos populares y encuentro de amigos. Y hoy es recordado en la ciudad de Santiago. Y con esta información finalizamos este resumen de noticias. Continúo contigo, Jim, en los estudios en Santo Domingo. Muy buenas tardes. José Adriano, muchas gracias por este informe desde la zona norte del país.